Yo quise imaginar, que sabría esperar Engañándome sin más Siento tanta soledad, que no veo ya el final De esta eterna ansiedad Porque sin tu amor me derrumbo Soy solo carne y huesos, yo sin ti No me salvaré, esperándote Un minuto sin tu amor Es un infierno mil teñor Y me derrumbo La distancia entre los dos hace fuerte nuestro amor Si no lo vi, lo vi rencor Por favor que acabe pronto Esta pesadilla duele Que hace perder mi control Porque sin tu amor me derrumbo Soy solo carne y huesos, yo sin ti No me salvaré Esperándote Un minuto sin tu amor Es un infierno en mi teario Y me derrumbo Y me consume sin piedra Pensar que un día volverás Sentir tu bien Y abrazar todo tu ser Y me derrumbo Y me derrumbo Soy solo carne y huesos, yo sin ti No me salvaré Esperándote Un minuto sin tu amor Es un infierno en mi teario Es un infierno en mi teario Y me derrumbo Y me derrumbo ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video